Hola Acuario, hoy es sábado 28 de octubre de 2017 y con la luna en un tránsito, el paisaje astral en tu entorno no podía ser mejor para ti. Los problemas del pasado serán eso, historia del pasado. Tus ideas fluirán muy bien y lograrás el éxito en tus gestiones paralizadas y en cuestiones amorosas. Además, tendrás de tu parte el don de la palabra para convencer a esas personas queridas de algo que les tenías medio distanciados. Entenderás mejor lo que debes hacer para tener un fin de semana estupendo. Y ahora vamos con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, las posiciones astrales de este fin de semana son muy propicias para ayudarte a mejorar de condiciones asociadas con el asma, la bronquitis o la alergia. Procura comprar o conseguir un purificador de aire y efectuar alguna limpieza profunda en tu hogar. En el trabajo, estarás emprendiendo proyectos laborales distintos, creando cosas sugestivas en tu trabajo. Las mejores noticias las recibirás en los próximos días y tus preocupaciones del pasado quedarán resueltas de una forma admirable para ti. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 3, el 21 y el 32. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora en el amor avanzarás con paso seguro en lo que te propongas realizar en tu vida amorosa y no habrá ningún obstáculo insalvable para ti. No te dejes intimidar por nada que sea negativo, pero tampoco ahora con nadie que sea diferente en tu opinión hacia ti, sobre todo a nivel emocional. O sea, no consentir que alguien pueda opinar de forma diferente a la tuya. Pues ahora cuentas con una gran energía planetaria a tu favor y debes aprovecharla al máximo sin dejarte influir por nadie. Que esa era la clave donde quería ir a parar. No te dejes influir por nadie. Sé feliz tú mismo tal y como eres. Hasta mañana Acuario, disfruta de tu día.